Pitón es uno de los reptiles gigantes y poderosos del mundo natural con un cuerpo flexible y la capacidad de tragar presas cercanas a su tamaño. Sin embargo, a veces se enfrentan a un desafío demasiado grande cuando la presa es más grande de lo que su tamaño y habilidad pueden soportar. ¿Qué sucederá? En el texto de estos, deja que el documental de animales se codifique el mundo salvaje a través del video. ¿Qué sucedió después cuando las pitones intentaron tragar presas demasiado grandes? ¿La pitón de roca africana es la serpiente más grande de África? Al igual que otras pitones, las pitones de roca africana no son venenosas y matan a sus presas apretándolas. Después de atacar a su presa con un poderoso mordisco, gira a su cuervo para matar a la presa. Esta familia de serpientes, reptiles, es el reptil más grande del mundo con la capacidad de cazar de manera extremadamente sensible. Aunque no posee grandes colmillos como los de un león, la agilidad de un guepardo o la astucia de una hiena, se considera que la habilidad de la pitón de roca gigante no es inferior a la de otros depredadores. Al igual que otros depredadores, las pitones de roca cazan escondiéndose para acechar a sus fresas. Pueden colgarse de los árboles, esconderse bajo las hojas de los árboles del bosque o esconderse en lagos naturales. Las pitones son cazadores de emboscada y derribarán cualquier cosa que se mueva frente a ellos cuando tengan hambre. Se dice que este avisamiento es muy raro, ya que las pitones generalmente solo cazan presas pequeñas como liebres, ovejas, ardillas, pájaros y ratones. No hay músculos fuertes en la mandíbula para masticar, pero la pitón de roca gigante es capaz de tragar presas. Para hacer esto, después de abalanzarse sobre la presa con un mordisco extremadamente rápido, la pitón de roca debe enroscarse alrededor de la presa y usar los músculos súper fuertes del cuerpo para apretar y aplastar los huesos de la presa antes de tragarla. La mandíbula de la pitón de roca está especialmente diseñada para poder separar los huesos de la mandíbula superior e inferior, lo que hace que la boca de la pitón de roca sea hasta tres veces más ancha de lo habitual. Al tragar antílopes o cualquier otra criatura, las pitones de roca deben tragar primero de la cabeza. Sin embargo, cuando se encuentra con una presa que es demasiado grande por su tamaño, el proceso de tragar puede convertirse en un desafío, incluso a costa de la vida. La pitón tarda en digerir estas presas. Tragar una presa tan grande haría que su cuerpo fuera pesado. Junto con eso, la velocidad de movimiento es lenta y defensa baja. Y esa es la oportunidad para que otros depredadores hagan un ataque. Si tiene la mala suerte de ser descubierta, la posibilidad de supervivencia de la pitón casi desaparece. En otra perspectiva, una pitón de roca con un tamaño súper gigante está luchando con un antílope y pala. Sin embargo, parece que su comida no es tan apetecible como de costumbre. Sin saberlo, debido al hambre o al temor de ser robado, la pitón se tragó apresuradamente la cabeza de su presa, un antílope adulto y luego los cuernos largos y apilados del antílope perforaron su garganta. Finalmente, después de un rato de forcejeo, ambos animales no pudieron escapar de la muerte y se alimentaron de los buitres y chacales. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una pitón se tragara un cocodrilo? El impactante momento ocurrió en el Parque Nacional Everglades en Florida, Estados Unidos, presenciado por funcionarios de administración y algunos turistas. Fue un encuentro repentino entre una gran pitón birmana de aproximadamente 157,48 pulgadas de largo y un cocodrilo de hocico corto en un área remoto del Parque Nacional. Después de la pelea, ganó la pitón birmana. Rápidamente se tragó el trofeo en su estómago. La pitón abrió los dientes y trató de llevarse el cocodrilo a la boca. El cuerpo flexible y los músculos fuertes de la pitón le ayudaron a completar el proceso de tragar presas. Sin embargo, debido a que intenta tragar la presa demasiado grande, parece que el cuerpo de la pitón no puede digerirla. Después de unos días, tanto la pitón como el caimán fueron encontrados flotando en el río en el Parque Nacional Everglades al sur de Miami-Dade en Florida, Estados Unidos. A medida que el cadáver del caimán se pudre, se acumula gas, estirando la piel de la pitón hasta que su estómago explota. El antílope es una especie de antílope muy extendida en el África subsahariana. Estos animales tienen un pelaje marrón claro con hasta siete rayas blancas y manchas blancas en los cospados. Las manchas blancas suelen tener forma geométrica y en las partes más móviles de su cuerpo como las orejas, el mentón, la cola, las patas y el cuello. El hocico también es blanco y los cuernos se encuentran solo en los machos. El antílope son los únicos animales no territoriales y solitarios. Los machos maduros suelen hacer todo lo posible para mantenerse alejados unos de los otros. Viven dentro de un área de hogar que suele ser de alrededor de 50.000 metros cuadrados en la sabana y mucho más grande en el bosque que normalmente no abandonan. Estas áreas generalmente se superponen con otras áreas de origen de antílope. Estos antílopes suelen estar más activos durante las primeras horas de la mañana y parte de la noche, pero tienden a ser nocturnos. Pasan el día alimentándose de pie y moviéndose. Cuando se siente amenazado, el antílope se acuesta en el suelo o puede huir produciendo una serie de ladridos roncos. Al sentir el peligro en un área abierta, pueden quedarse quietos o caminar lentamente hacia la cubierta más cercana. Nacidos con el destino de ser presa de otros, los antílopes siempre deben sobrevivir con miedo. Son cazados por una variedad de depredadores, incluidos leones, perros salvajes, cocodrilos, etc. Por lo tanto, a menudo intentan huir cuando se encuentran con depredadores. El peligro puede llegar en cualquier momento. Los jóvenes débiles siempre son presa ideal para los depredadores hambrientos. Frente a la seguridad de los niños, ¿qué hará la madre antílope? Únase a nosotros para seguir las luchas de antílopes por sus hijos. Las pitones de roca africanas son una de las seis especies de serpientes más grandes del mundo. Son principalmente terrestres, pero también son buenos trepadores y a menudo se los puede ver colgando de las ramas de los árboles. Son muy buenos nadadores y pueden permanecer sumergidos por largos periodos de tiempo. Se sabe que son muy agresivos y cuando se sienten amenazados pueden ser extremadamente defensivos. Suelen producir un silbido como señal de advertencia y pueden dar un mordisco doloroso o contraerse con gran ferocidad. La pitón de roca africana es un enemigo formidable que... Puede defenderse de la mayoría de los animales con los que interactúa. Las pitones de roca africanas se consideran depredadoras y muy agresivas. Después de atrapar a su presa, envolverá su cuerpo y apretó a la presa hasta que se asfixie. Luego devorará a su presa en el acto. Por lo tanto, los antílopes jóvenes no son demasiado grandes en tamaño. Serán la presa ideal para las pitones de roca, porque los antílopes adultos con cuernos afilados podrían herir a las pitones de roca cuando se los trajen. Un antílope joven siendo exprimido por una pitón de roca. La pitón envolvió fuertemente el cuerpo del pobre antílope joven. Además, la madre antílope constantemente intentaba liberar a su hijo y mordía repetidamente el cuerpo de la pitón. Pero casi todas las acciones no tienen efecto. El antílope no se fue, incluso trató de gritar en voz alta para buscar ayuda de sus congéneres humanos. Pero al final, el antílope joven todavía no se salvó. La madre vio impotente que su débil hijo dejaba de respirar lentamente. Su oponente es demasiado fuerte y peligroso. Es imposible liberar al antílope bebé. La muerte era inevitable para el pobre antílope bebé. Las pitones de roca no soltará fácilmente a esta lucrativa presa. La madre antílope se esforzó mucho, pero enfrentarse al depredador fue extremadamente difícil. Incluso la madre antílope puede convertirse en presa de las pitones de roca en cualquier momento. Ya sea un animal o un ser humano, las madres amarán a sus hijos a su manera. Las madres siempre luchan por sus hijos, pero la naturaleza siempre es tan cruel. Es una ley natural de supervivencia que no podemos interferir. Aunque duela, tenemos que aprender a aceptarlo. La victoria es solo para los fuertes, los débiles serán eliminados. El mundo salvaje africano es extremadamente duro y a veces involuntario con esas pequeñas criaturas. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Las pitones son algunas de las serpientes más grandes y malas del reino animal. Las pitones son únicas en el sentido de que pueden sobrevivir en casi cualquier lugar. A diferencia de otras serpientes, que se limitan a tipos específicos de entornos, las pitones pueden prosperar en desiertos, bosques y pantanos por igual. Dicho esto, las pitones tienden a congregarse en lugares con agua. Por lo general, se encuentran cerca de ríos, lagos, arroyos y pantanos. Si bien en realidad no viven en el agua, son buenos nadadores que pueden permanecer bajo la superficie durante mucho tiempo. Y esto les ayuda a emboscar a sus presas cuando otros animales vienen a beber. No, las pitones son serpientes no venenosas, por lo que no pueden envenenar a sus presas, ni siquiera tienen colmillos. Sin embargo, antes de darles un beso, debes saber que tienen dientes afilados, puntiagudos y con forma de aguja que usan para inmovilizar a sus presas. Una vez que la pobre criatura ha sido mordida y atrapada, la pitón la envuelve y contrae lentamente hasta que el animal muere. Así es como matan todas las pitones. Hereda la habilidad innata de cazar. Cuando tienen un mes, las pitones comienzan a tener un sentido del olfato más agudo. Comenzó a buscar su primera presa. Como aún no le han salido los dientes suficientes para atrapar a la presa, la joven pitón decidió atacar y se acurrucó rápidamente, sin darle al ratón la oportunidad de escapar. Eso se considera el primer paso en su vida. Si bien no son tan agresivas como una cobra real, las pitones no son animales dóciles. Atacan rápida e inesperadamente como depredadores de emboscada y se vuelven territoriales cuando se tratan de cosas como alimentar, anidar y proteger a sus crías. Ni siquiera les gusta vivir con otros de su especie. Son serpientes solitarias. Las pitones africanas también son conocidas por su valentía a la hora de derribar animales grandes. ¿Alguna vez has escuchado historias de serpientes gigantes que se atiborran tanto que ni siquiera pueden moverse? Esa es la pitón. Por lo general, cuando caza, la pitón usa su cuerpo fuerte para apretar a su presa, hasta que el corazón de la presa deja de latir. El cuerpo de la presa se aprieta hasta ablandarlo para que la pitón gigante pueda tragárselo fácilmente. Tiene la capacidad de metabolizar los alimentos según su mecanismo especial. Sin embargo, esta vez por error, la pitón fue atravesada por los cuernos del antílope. Se retorcía de dolor tratando de deshacerse de los cuernos del antílope muerto. Debido al dolor y al miedo, la pitón gigante decidió abandonar a su presa. Las pitones gigantes no hibernan. Pero se vuelven menos activas durante las diversas estaciones secas de sus regiones. Como depredador solitario, esta pitón desconfía de otros depredadores. Casi elige la sala de retiro y restringe el ataque. Porque una vez que fallan, pueden ser destrozados por depredadores como tejones de miel y hienas. Por supuesto, la naturaleza salvaje siempre es brutal y no permite a los depredadores el derecho a ser débiles. Una vez que no pueden cazar, también morirán de hambre. O acorralados, se ven obligados a reaccionar para salvar sus vidas. Las pitones no son una excepción, ya que poseen músculos extremadamente fuertes que pueden exprimir hasta matar incluso animales grandes. Enfrentados a una vida amenazada, los leones o las hienas también pueden ser asesinados por pitones. O incluso, los asesinos cazadores de serpientes como los tejones de miel caen presa de ellos. Al igual que una sociedad en miniatura, el mundo salvaje tiene su orden y está organizado por poderosos cazadores. Son los depredadores más temibles en la naturaleza y los científicos los clasifican en la parte superior de la cadena alimentaria. No demasiado extraño, la pitón de roca africana es una pitón gigante del género phyton. Tienen un cuerpo robusto y largo, con un patrón hermoso que incluyen marrón, oliva, castaño y amarillo. Lo especial es que esta serpiente de pitón es sensible al calor, por lo que pueden detectar presas incluso en la oscuridad. Se les considera depredadores y muy agresivos. Gracias a su excelente habilidad para esconderse, además de su velocidad de ataque extremadamente rápida y poderosa, la pitón de roca africana mató fácilmente a su presa. Además, otro depredador notorio es la hiena. Se les considera uno de los carnívoros más codiciosos de la Tierra, capaces de matar animales grandes. No tienen miedo de enfrentarse a otros depredadores por comida, incluso los leones no son una excepción. La hiena es escrita como una mezcla de naturaleza cobarde y brutal. Y es considerada uno de los animales más odiados del mundo. Principalmente debido a la codicia y el hábito de las hienas de robar presas de otros animales. Especialmente con un solo depredador como la pitón de roca africana, la hiena no perderá la oportunidad de arrebatar su presa. Una pitón caza y es aún más interesante ver a la hiena acercándose sigilosamente a la pitón. Y entonces, con frialdad y decisión, el orbe tomó la presa ante el asombro de la pitón de las rocas. En otra cacería, la pitón acababa de estrangular a un mono, de repente aparecieron tres hienas para molestar y robarle a su presa. Las hienas son animales extremadamente curiosos. Los monos no son un blanco fácil de cazar. Lo más probable es que la pitón use un camuflaje inteligente para emboscar a su presa. Los monos a menudo se alimentan en el suelo, donde son más susceptibles al peligro. Sin embargo, los monos sentinelas permanecerán en las copas de los árboles y harán sonar una alarma si detectan algún depredador que se acerque. Sin embargo, la pitón entró en medio de los monos sin ser detectada. Tan pronto como la hiena vio la pitón de roca y la presa que acababa de matar, la pitón ya no tuvo la oportunidad de disfrutar la fruta. Las pitones son serpientes grandes, aunque no tienen veneno como las serpientes tienen un poder tremendo. Al apretar el cebo, pueden destrozar los esqueletos a los búfalos salvajes. Ante el flagrante acoso depredador del clan de las hienas, las pitones de roca pueden enfrentarse al hambre y la muerte. Durante una cacería, la pitón de roca estaba demasiado hambrienta y se enfrentó a una vieja hiena cercana. Sin esperar que la hiena reaccionara, el silencioso depredador se apresuró a agarrar a la presa y luego estrangularla. No solo resolvió el hambre, esta pitón resolvió un peligro para sí misma. Es muy raro que las pitones de roca ataquen a las hienas. Pero tal vez esta pitón tenía demasiada hambre y las hienas le robaron demasiadas veces. No solo las hienas, en África los tejones de miel son famosos como asesinos profesionales de serpientes. Incluso los leones y los leopardos tienen que respetarlos un poco. Pero esta pitón de roca luchó contra este depredador ferozmente. Al final, la pitón ganó y tuvo una comida deliciosa. Con la capacidad de correr rápido, dientes afilados y un estilo de vida de manada, las hienas pueden ser completamente un depredador poderoso y temible en la sabana. Pero en lugar de cazar adecuadamente, prefieren robar presas de las manos de otros. Esta es quizá la lección que vale la pena pagar por la hiena. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Las pitones son animales aptos para muchos hábitats, como sabanas, bosques, desiertos, semidesiertos, zonas rocosas e incluso pantanos, ríos y lagos. También se adaptan fácilmente a hábitats perturbados. Tienen un instinto de casi innato desde que nacen. Sus víctimas rara vez se saben cuándo se acercan. Para pitones jóvenes que aún no han desarrollado suficientes dientes Para sujetar a su presa, a menudo se acurrucan rápidamente después de atacar para que su presa no tenga oportunidad de escapar. Si arrastran en aguas poco profundas para cazar, a menudo detectan la superficie del agua confiando en el movimiento del agua para adivinar la posición de su presa. Se acercó suavemente a la presa, se retiró abajo para esperar la oportunidad Y luego de repente se arrojó para agarrar a la presa Al mismo tiempo utiliza todo su cuerpo flexible para envolver con fuerza a su presa Y encogerse lentamente hasta que la presa muere de asfixia Al igual que otras serpientes, con una estructura de mandíbula bastante especial Las pitones pueden expandir sus mandíbulas para tragar presas varias veces más grandes que su cabeza Al detectar presas en movimiento en su zona de casa, inicialmente se deslizan más cerca y ataca a su presa con un poderoso mordisco Tras el repentino mordisco, la presa cae al suelo La pitón comenzó a rodar su cuerpo y apretar para que la presa se asfixiara Después de 45 minutos, la pitón gigante se tragó por completo a la desafortunada presa Además del antílope, a veces los cocodrilos también se convierten en alimento para esta pitón agresiva Particularmente con las pitones de roca africanas, tienen hasta dos pulmones en funcionamiento A diferencia de otras especies de pitones que tienen solo un pulmón En el cuerpo de esta pitón, todavía hay dos diminutas patas atrofiadas Que son las patas degeneradas de los antiguos reptiles Se les considera depredadores y muy agresivos A menudo atacan a los humanos Muchos depredadores peligrosos en África Han sido presa de ellos, incluyendo leones y hienas, incluso asesinos como tejones de miel Espero que la información anterior te sea útil No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal Para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro Adiós y nos vemos en los próximos videos Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje Donde existen guerras brutales y persecuciones interminables Descubramoslo en Documental de Animales Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos ¡Gracias! ¡Gracias!